hola amigos buenos días hoy vamos a preparar una sopa de fideos vamos a tratar de hacerlo un poquito más fácil mi hija me la pidió y anduve investigando por aquí por allá por otros lados y algunas personas me decían de condimento y todo eso pero cuando me gusta la voy a hacer un poco más sencilla me decían que el tomate crudo pero yo lo voy a hervir ya hervido voy a aprovechar desaguas y voy a echarle unas piezas de pollo para que le dé un poco más de sabor compré unos guacalitos para darle un poco más de sabor al caldo como dicen por ahí en la licuadora tengo listos los dientes de ajo de una vez la cebolla el aceite y la sal es al gusto el caldo de nor suiza lo pueden hacer una cucharada no pueden tener uno o dos cubos depende el gusto de cada quien y les recuerdo que no ponerle sal hasta que termine de estar la sopa para ver cómo quedó porque el caldo del norte es salado los tomates ya están hirviendo entonces ya los voy a licuar y aquí mismo en esta agua voy a poner las piezas de pollo le voy a echar un cilantro y una rocisa para que haga un poco de sabor bueno ya pusimos el pollo le ponemos un poco de cilantro al gusto y las rodajas de cebolla y dejamos que hierva se pone blandito y este ahora vamos a continuar bueno ya le puse su nor suiza y ahora nos vamos al otro sartén para preparar la sopa en lo que esto se pone al gusto de cada quien bien hervidito blandito y de un poco de sabor al caldo o sea a la sopa en lo que esto está voy a licuar los jitomates ya tenemos listo el sartén y ahora vamos a echarlos y a moverlo inmediatamente para que no se nos pegue puse más de la cantidad necesaria espero que pues salga bien ahorita hay que moverlo inmoverlo hasta que queda un poco que se vea que ya está un poco frío cocido tienes que estar al pendiente moviendo y moviéndolo para que no se pegue y no se queme continuamos pues para mi gusto ya está bien así que le vamos a poner bueno ya empezó a hervir ahora voy a poner como un litro de agua aproximadamente y medio litro porque también tengo que dejarlo del caldo de pollo porque es el que le da el sabor la verdad la parte del nor suiza bueno en este momento pues le vamos a poner el nor suiza y les recuerdo que algunas personas hacen la sopa con el tomate crudo nada más lo licúa y es todo lo que dan si se lo ponen yo se lo me gusta ponérselo así hervido aunque vuelva a hervir aquí según agarro un mejor sabor cuando te digo según porque es la primera vez que también algo y bueno ahora la tapamos para que hierva no esté ya el caldo de pollo tiene buen sabor ya lo probé de sal el nor suiza y todo eso es lo que le va a dar el sabor a la sopa bueno amigos le tuve que poner 22 tubos de nor suiza y aunque se vea que es aparentemente así mucho caldo pues no 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 es tanto ahora voy a tener que llenar más por lo menos todo el caldo del pollo se lo voy a echar en la sopa aquí está metes la cuchara y aquí está pues ya quedó ya quedó amigos esa es la forma en que seguir los consejos para hacer la sopa casi lo termino ahorita le pongo el pollo y listo ya hirvió y agarra un buen sabor el tomate se coció rico bueno amigos el pollo ya se encuentra cocido y pues se lo vamos a poner para que le dé un mejor sabor este se lo ponemos con todo y cilantro ahí va y ponemos el caldo dejamos que hierva este unos 10 minutos más y la servimos bueno amigos este arroz como dicen en mi pueblo ya se coció en un antojo de mi hija pero yo lo voy a poner a esta sopa de fideos con chile verde y cebolla entonces qué vas a hacer cuando ya está lista tu sopita el pollo es un extra se pone su cebollita claro como si fuera un pozole algo así le pone sus chiles verdes y listo agarras una tortilla como si fuera burrito una cuchara y mmm muy 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 rico quedó esto espero que les haya gustado les haya servido buen provecho hasta la próxima yo soy roberto hernández en la cocina en la cocina de roberto hernández nos vemos hasta la próxima buen provecho gracias gracias